Salve pues, un saludo para la gente de Muyagua, Zacatecas, como no, ales en compadre Josh Diferente a los demás, lo que me caracteriza Y no hablo por hablar, lo que digo son mentiras Y no soy ni un pamparrón Ni creído, soy callado y serio ¿Y qué les puedo decir? Me gustó el peligro y también la acción Pero nunca he enredado, me reirán Tranquilito, así me enseñó mi afán Al ese regón, con patán y con pacien Puro Tremisante Música Me esfuercé para llegar A fiesta no fui jamás Mientras me hacían burlar Y el dinero fue a llegar Y ahora me verán al mil Les tapé los cinco a un otro lacrán Y ahora me tratan muy bien Me respetan y se cuadran al mirar Pero nunca de los cielos me verán Con la humilde como me enseñó Música 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 Música